Lucas Yo soy un junkie Yo soy un junkie No puedo negarlo Me gustan los porros Y esos llamados blancos Yo soy un junkie No puedo negarlo Me gustan los porros Y esos llamados blancos Estoy fumando demasiados porros Metiéndome mucha cocaína Buscando la vida Pa' sacar la guita Drogadito Yo soy adicto La dosis de todos los días Me quedo tonto Mirando las putas pastillas Pensando que estoy haciendo con mi vida Pero cuando los quiero dejar me faltan fuerzas Soy un mierda Soy un mierda Me quiero marchar en el gran tren del olvido Me quiero marchar en el gran tren del olvido Mamá ya lo siento por lo que te estoy haciendo pasar Pero si me lo quitas ahora Pero si me lo quitas ahora te lo juro me puedes matar Yo soy un junkie No puedo negarlo Me gustan los porros Y esos llamados blancos Yo soy un junkie No puedo negarlo Me gustan los porros Y esos llamados blancos Me gustan los porros Y esos llamados blancos Y ellos me gustan los porros Y eso me gustan los porros Gracias por ver el video.